Se me hace muy interesante porque de repente uno se queja de que no, es que los partidos no hablen, al contrario, es que no tenemos lado como sociedad, criticamos todo y cuando alguien quiere proponer algo, pues no lo dejamos porque viene, a ver, de verdad, lo importante es saber escuchar, por eso tenemos dos orejas para escuchar más y una lengua nada más para hablar menos, ¿no? Es decir, digo, es que sí, a ver, de veras sí, deberíamos, si escucháramos más en el mundo fuera otra cosa, Neto, y nos viéramos frente al espejo, en fin, pero a ver, se me hizo muy interesante que el PAN va a ser un foro de seguridad. Bien dijiste tú, todos tenemos derecho a criticar. Sí, obvio. En muchos casos criticamos sin razón, pero también todos tenemos derecho a proponer y muchas veces, como cuesta más trabajo, invierte tiempo, hay que hacer análisis, hay que asesorarse también, ¿por qué no decirlo? Bueno, al final de cuentas, pues casi nadie propone. Nosotros, basado en la experiencia que hemos tenido, pero sobre todo en la desesperación que vive la sociedad, pues estamos en un país que tiene un problema fuerte y creo que nadie puede dejar de reconocer que estamos padeciendo la mayor inseguridad de la historia en este país. Y yo creo que es el momento en que empecemos la ciudadanía a participar de manera desinteresada y sí comprometida para ver cómo ayudamos, cómo podemos coadyuvar con nuestro granito de arena a que las cosas mejoren. Y nosotros preparamos, asesorado por expertos, una experta que es Blanca Ivón Olvera Lezama, que es doctor en administración pública y academia con amplia experiencia en criminología de la UNAM. También el maestro Ricardo Márquez Blas, que es ahorita ya aspirante al doctorado también en ciencia política y, por supuesto, con la experiencia de académicos de la Universidad de Sonora y también del Colegio de Sonora. Y con personas experimentadas en el tema de seguridad, en la práctica de la seguridad, es que hemos integrado nuestra propuesta y la queremos hacer pública. Van a presentar la propuesta y estamos invitando, así es, la vamos a presentar mañana, mañana miércoles a la una de la tarde en el Salón de Eventos La Cascada, que está por el Boulevard García Morales. Estamos haciendo una invitación pública a la sociedad para que nos haga el favor de acompañarnos, para que nos haga el favor también de proponernos, porque va a haber un espacio de interacción con los invitados, porque no queremos que sea solamente nuestra verdad, sino también queremos escuchar y ojalá que vayan más personas a proponernos cosas que consideren que debamos de incluir en esta propuesta. Estamos invitando a los tres órdenes de gobierno. Hemos hecho cordiales invitaciones, respetuosas invitaciones al Poder Ejecutivo, a la misma señora Gobernadora del Estado, al Supremo Tribunal de Justicia, al Poder Legislativo, a cada uno de los 33 diputados, a las asociaciones civiles, a las cámaras empresariales, por supuesto a las universidades, a todas las universidades que tenemos aquí en Sonora, etcétera, porque queremos precisamente esa interacción y que nos hagan el favor de escuchar la propuesta. Esta propuesta, como dije antes, está basada en seis ejes, porque tiene que ser una respuesta integral a las causas y es algo que debe estar a futuro en todos los estados desde nuestra visión, pero especialmente en nuestro estado, pues dentro de las decisiones y políticas públicas que tome, por ejemplo, para el año que entra el gobierno del estado de Sonora. ¿Puede ser en estar algo? Sí, claro. ¿Tú cómo? Porque aparte, tú digo, tú no entiendes al tema, fuiste exsecretario de Seguridad seis años. Me tocó ser, sí, y también fíjate que curiosamente me tocó ser procurador de medio ambiente, porque como delegado. ¿Por qué es que se descompuso así en Sonora, Neto? Bueno, es multifactorial. Te terminas acostumbrando a cualquier, así como cuando tienes buenos gobiernos y ciudades limpias y buenas administraciones públicas, te acostumbras a lo bueno y después no quieres regresar, también te acostumbras a la violencia. Fíjate, la ves como algo común y al final te resignas diciendo, pues si es que está en todo México el problema, no es privativo de Sonora y eso es lo que nosotros queremos hacer. Queremos romper esos paradigmas. Nosotros no tenemos que ser iguales que los demás, nosotros tenemos que ser mejores que los demás, porque podemos ser mejores que los demás. Porque Sonora ha demostrado históricamente desde la época de la Revolución su liderazgo, porque Sonora ha podido ser un gran productor agrícola, un gran exportador de ganado de primera calidad. Por eso, ¿qué fue lo que? Porque no estaba así. Precisamente. Ese discurso ha sido muy oficial, exacto. Es que la inseguridad es un fenómeno nacional. Porque fuimos descuidando, la verdad que como sociedad, como padres de familia, como educadores, como autoridades, todo esto se fue relajando y se fue aceptando como una práctica común, como una actitud tolerable y tolerante. Entonces, todo esto va caminando y cuando te das cuenta, te pongo el ejemplo de las familias y lo digo con mucho respeto. Muchas veces permitimos que los niños desde niños sean irrespetuosos, sean irresponsables, no vayan a la escuela, no hagan las tareas, digan groserías y todo. Y luego cuando llegan adultos, queremos que actúen de manera diferente y ya es muy difícil revertir políticas, actitudes de esa naturaleza. En la política o en el servicio público sucede lo mismo. Entonces, como te digo, hay un deterioro, por supuesto, moral y ético en la sociedad mexicana. No solo los políticos, que por supuesto que reconozco que lo hay, pero también se fue relajando la sociedad. Nos fuimos relajando como padres en el tema de educar a nuestros hijos. El Estado mexicano, llámese gobierno federal, gobiernos de los estados y gobiernos municipales, también fueron permitiendo que cada vez llegaran más lejos las actitudes delincuenciales o de falta de respeto a la ley o a las autoridades. Y llegamos a este punto, pero se puede revertir y se va a llevar tiempo. Precisamente la propuesta de nosotros tiene seis ejes muy importantes. Uno de ellos es mejorar las condiciones para los policías. ¿Por qué? Porque los policías ganan un salario que da tristeza, porque los policías tienen un seguro de vida, así como se oye municipalmente hablando de 100 mil pesos, que no alcanza ni siquiera para los gastos del funeral prácticamente, porque los policías no tienen becas para que sus hijos puedan también aspirar a estudiar en una escuela de buen nivel, por decirlo así, en una escuela privada, porque los policías no tienen oportunidad de conseguir crédito bancario para tener una casa, ni crédito para un automóvil, ni crédito para muebles que son imprescindibles en un hogar. Ellos están abandonados a su suerte y necesitamos, aparte de capacitarlos, por supuesto, de formarlos, de hacerles los exámenes de control de confianza, de todo ese tipo de trabajo que tiene que ver con la confianza que ellos pueden generar, pero también estimularlos, también darles la autoestima que se requiere. El otro eje es el presupuesto orientado a las seguridades. Necesitamos mayor presupuesto. El gobierno federal redujo el presupuesto. En lugar de incrementarlo, lo redujo. Y entonces estamos batallando mucho en los municipios y, por supuesto, en el Estado. Cuando el Congreso del Estado, hablando localmente y la Cámara de Diputados, hablando en lo federal, no importa qué propuesta hagan los ejecutivos, tienen que luchar para que haya más presupuesto para el tema de la seguridad. Otro de los ejes es rescatar el tejido social. No podemos permitir más deserción escolar. No podemos ya, y tenemos que supervisar que no haya ausencia de niños en la escuela. Por supuesto, acompañarlos con transporte público, con útiles escolares, con uniformes escolares, con becas y con incentivos para los padres. El otro eje es la intervención policial con inteligencia. No podemos ir atrás de los acontecimientos. Tenemos que ir adelante. Es decir, buscar, evitar, inhibir que sucedan las cosas. Un corte igual con Neto Murro, pero le quedan dos puntos. Interesante cómo se meten ya con propuestas. Ya mañana invitaremos también a Ernesto Lucas por acá, porque trae una propuesta en otro rubro. Hemos hablado con Mario López del Río. Y interesante cómo el eje del PAN es, empecemos por los policías. Estamos de regreso con más de Proyecto Puente. 8 de la mañana con 52 minutos. Ya en la recta final me está desglosando el PAN, las propuestas de seguridad que trae, que mañana presenta en un evento, en un foro. Y estamos hablando con las fuerzas. Yo creo que es interesante la propuesta, ¿no? Exactamente, ya no es tan solo la crítica. El momento ha llegado no solo a la estridencia, sino ha llegado también, bueno, porque te pueden tirar con un, decir la réplica. ¿Y tú qué propones? Pues aquí está la propuesta. Me decías de la inteligencia para inhibir el delito. Así es. ¿Cuáles son los dos puntos? El fortalecimiento de la Procuración de Justicia. Se dice estadísticamente que solamente el 1% de los acusados o de los indiciados termina pagando una condena en la cárcel. Es decir, hay un 99% de impunidad. Y eso, pues, es dramático. Eso es un incentivo para los delincuentes. Saber que tienes un 99% de probabilidades de salir bien, de ser exitoso en tus actividades ilícitas, pues eso incentiva que cada vez haya más delincuentes. Y entonces tiene que haber una mejor investigación. Tiene que haber, desde el momento que suceden los hechos, un mejor elaborado informe policial homologado. Tiene que haber una mayor capacidad en el sistema de los ministerios públicos para que no se evadan tan fácil los delincuentes. Entonces, ese es otro de los ejes. Y, por último, el otro eje que no es menos importante, que también puede ser el primero de todos, que es el combate a la violencia en la razón de género. Sonora, hablando concretamente de nuestra entidad, nunca se había caracterizado por esos niveles de violencia en contra de la mujer. Y, por supuesto, que no lo vamos a aceptar. No vamos a estar de acuerdo nunca que esto suceda, porque Sonora ahorita está entre los primeros 10 estados en violencia en razón de género. Ahorita ya tenemos alrededor de 30 feminicidios. Ese es el número más alto jamás visto en la historia de Sonora. Y tenemos que revertirlo. Y lo podemos revertir. Y lo primero que tenemos que hacer es empezar trabajando con nuestros niños y con nuestros jóvenes del respeto que merece la mujer. ¿Se van a poder debatir estas propuestas por quien vaya, por ejemplo? Por supuesto. Vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, para aportaciones, para interacción con quienes nos hagan el favor de acompañarnos. Y, pues, lo que no quiero dejar de decir es que están invitados todos. Hablo de todos. Sociedad, gobierno, los tres poderes, empresarios. Todos están invitados cordialmente. Es en la cascada a la una de la tarde, mañana miércoles. Muy bien. Ojo, yo creo que es importante, la verdad, que sí asistan para debatir, proponer y para cualquier propuesta legislativa o vaya de discusión, de integración de una propuesta. Yo creo que sí son puntos medulares que sería bueno que se reforzaran esto mañana. Entonces, a la una de la tarde, ojalá que sí. Están invitados todos, ¿verdad? Dices, todos los niveles han invitado ustedes. Sí, sí, desde las asociaciones civiles hasta los organismos empresariales, los tres órdenes de gobierno, los tres poderes, pues, han estado siendo invitados y la sociedad en su conjunto, porque necesitamos tanta sociedad como sea posible, ¿no? Y tanto gobierno como sea necesario. Es decir, todos cabemos en esta propuesta y nosotros queremos hacer lo mejor que se pueda para Sonora. Pero sobre todo queremos romper paradigmas. No podemos resignarnos a que si México está mal, Sonora tiene que estar mal. Tenemos que convertirnos en una isla de productividad, de excelencia, de buenos resultados en seguridad pública, de crecimiento económico. Tenemos que ser un ejemplo nacional. Lo podemos ser. Está en nosotros, pues, dar ese paso. Yo estoy de acuerdo. No debemos de decir que porque el país, el Sonora no estaba así. Y creo que todos podemos jalar por ahí. Y qué bueno que ahora el debate sean las propuestas, no la estridencia, no la crítica. Y yo creo que eso es muy sano, la verdad, para una construcción de una mejor democracia. Qué bueno que se está viendo el debate así. Mañana a la una en la cascada hay que tomarle la palabra. Gracias, Neto. Muchas gracias. Un placer y un gusto. Igualmente, el secretario de Seguridad de Mase, la verdad, es decir, hay que decirlo, Neto, digo, le entiende muy bien al tema porque fue seis años el sexenio pasado y fueron de las primeras veces que se empezaron a aumentar los sueldos de los policías y ya se dejó, se rezagaron los salarios. Digo, no sabemos cómo estén. Pero es la verdad, yo creo, muy interesante que ahora los partidos estén en las propuestas de cómo podemos mejorar y blindar al Estado, blindar a los municipios para que esto no se descomponga más y bajar la estridencia y a sólo la brutalidad o la crítica sistemática que no nos va a llevar a nada. Bueno, per se, ¿no?, o bofa o sin contenido y sin nada que proponga ser mejor sociedad. Que pase excelente mañana si todo se queda ahí en proyectopuente.com.mx.